Muy buenos días, si no me equivoco ya, al doctor Matías Tringle, la Presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal de Eleco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claudio, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, buenos días. Gracias por atendernos, Matías. En días que son muy, muy movidos. Bueno, primero, el análisis de qué hacen ustedes del crecimiento de los casos de COVID aquí en la ciudad. Bueno, vemos lo llamativo de lo exponencial, ¿no? De lo que estamos viendo del crecimiento. Y bueno, expectante es un poco de ver qué pasa con las complicaciones, ¿no? Con el nivel de internación, que por lo menos por ahora se mantiene bastante bajo. Así que, bueno, un poquito con la precaución, digamos, de tener todo preparado, todas las situaciones, los dispositivos que han funcionado durante las olas anteriores. Y bueno, y tratar de que la gente logre mantener o bajar un poco la curva para poder estar un poco más tranquilo. Complicado porque estamos, bueno, justamente en el mayor pico de contagios. Podemos llegar a decir que hubo en la segunda ola, ya la obtenemos actualmente y tenemos las fiestas de por medio, ¿no? Claro, claro. El nivel de contagiosidad, evidentemente, ahora es mucho mayor, a pesar del buen nivel de vacunados que tenemos. Así que, bueno, estamos atentos a esta situación, ¿no? Estas nuevas variantes que circulan, que por ahora no hemos documentado que se trata de Omicron. Sí hemos documentado Delta. Evidentemente, tienen una contagiosidad mucho mayor que antes. Entonces, bueno, es muy probable y eso ya lo han anticipado en varias oportunidades expertos e incluso hasta el personal del Ministerio de Salud de la Provincia que tengamos hasta triplicadas las curvas de las olas anteriores en nivel de casos. Perdón, ¿las curvas de las salas o de los casos? No, no, de los casos. Ajá, bien, 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 bien. ¿Qué...? Perdón. No, adelante, adelante, Matías. No, que para el nivel de activos que tenemos ahora, si nosotros comparamos partes anteriores, hemos buscado, digamos, la cantidad de internados que teníamos con esta cantidad de activos en las olas anteriores, allá por octubre y por enero, mitad de enero, y con este nivel de activos, alrededor de 700, teníamos 40 internados, ¿no?, en el hospital, teníamos, perdón, en los centros de internación, teníamos 16 personas en terapia intensiva. O sea, hay una clara diferencia de la respuesta que tenemos a la enfermedad cuando estamos vacunados y cuando no. Correcto. Eso es básico, ¿no?, porque muchos, recordanos si querés el porcentaje, muchos de los que están con COVID hoy tienen vacuna, pero lo pasan de manera leve. Sí, sí, es una mínima, en realidad, de los pacientes internados en terapia intensiva, dos de ellos no tienen vacuna. El ingreso de anoche a terapia intermedia, en realidad todavía no tengo los datos, pero más allá de eso, cuando tuvimos esta cantidad de activos en las otras olas, ¿no?, con la misma cantidad de activos, la cantidad de internados era muchísimo más. O sea que eso, evidentemente, tiene que ver con esta protección que tenemos la gran mayoría, con el esquema completo de vacunación y pedimos que los que no lo tengan lo vayan completando, porque, bueno, la situación puede, como en otros países, si hay mucha gente, si hay muchas personas que se contagian sin vacunas, volvemos a tener de nuevo la situación complicada de las otras zonas. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringle, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Se han enviado muestras para determinar justamente la presencia de Omicron? Digo, bueno, considerando que independientemente de que no estén todavía constatadas, llama la atención, por lo menos, es llamativo, que, bueno, estemos atravesando tanta cantidad de Delta, supuestamente, sin que tenga las complicaciones que hubo por Delta en Europa, en países vacunados, ¿no? Sí, esa es una... Bueno, la primera pregunta es si tenemos muestras pendientes de análisis para conocer la genotificación. Ya el Instituto Malgrán ha comentado que los que están analizando, no necesariamente de Tandil, digamos, ¿no? De todas las muestras que están llegando de AMBA, ya más del 80% dan Omicron, con lo cual, eso es un dato más importante, está circulando más Omicron que Delta en AMBA. Y la verdad que una situación es esa y la otra es pensar también lo que no... Es muy llamativo el nivel de contagios, como bien decía, cuando la variante Delta ya estaba en Tandil, por lo menos ya detectada varios meses atrás, con lo cual nosotros consideramos que este nivel de contagios tiene que ver con la nueva variante Omicron y ya lo vamos a poder confirmar en breve. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Se analizan nuevas medidas ante el pico de la pandemia o esto va a depender del movimiento de camas, Matías? Y un poco, o sea, el análisis tiene que ver por ahí. El tema es la incertidumbre que genera hasta dónde podemos, hasta qué nivel de contagios podemos llegar. Porque la realidad es que pareciera que al estar vacunados tenemos, por lo menos la bibliografía, los últimos estudios sugieren que tenemos hasta menos de 10, a 10 veces menos posibilidades de complicarnos, y tener que internarnos y mortalidad, que sin vacunas, con lo cual todo dependerá de la cantidad de personas infectadas, aunque estén vacunadas, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que llaman en varios lugares del mundo la pandemia de los no vacunados, que si se contagian los no vacunados y si esos se contagian todos juntos, pueden complicar de la misma manera que nos hemos complicado antes. Y por otro lado, siempre un porcentaje de vacunados puede tener complicaciones, con lo cual también si llegamos a un nivel de contagios y de activos, por más que estén vacunados, muy alto, podemos tener complicaciones también en la internación y en la mortalidad. Con lo cual la expectativa es esa, tratar de controlar algunas medidas que ya se han tomado, como algunas suspensiones de eventos muy masivos, en el caso de Tandilgrilla. Ahora hay un pedido de suspender una de las maratones que trae mucha gente también de AMBA y otros lugares. Pero bueno, son ese tipo de medidas. Por lo pronto, tenemos que ser realistas de que el sistema de salud local todavía está holgado, digamos, en la situación de poder dar respuesta, ¿no? Con este nivel de activos tenemos seis internados en total en todas las salas del hospital, cuando hemos podido dar atención a más de 50 personas, ¿no? Correcto. Perdón, con respecto a la carrera, Matías, ¿no hay una definición todavía tomada? Sí, sí, ya se han mantenido algunos contactos con las autoridades y bueno, es inminente la suspensión. Correcto. Bueno, es una noticia porque hay mucho que se mueve alrededor de esa carrera, efectivamente. Así que bueno, Matías, otra cuestión. Horarios de hisopados, hoy 31 y qué va a pasar con el tema de hisopados durante el fin de semana. Bueno, los hisopados, digamos, el diagnóstico tal como los conocemos, hoy funcionarán hasta el mediodía, en los mismos puntos, tanto en el hospital como en la playa de Carrefour de Panamá. Y después, sábado y domingo, tendremos los hisopados en las guardias médicas, ¿no? Tanto de niños como en el hospital. Y a partir del lunes continuamos con los hisopados en Carrefour, ya con un horario vespertino, más ampliado, con mayor capacidad. Estamos buscando, digamos, todos los circuitos, con la colaboración de Cruz Roja siempre, para poder incluso incorporar mayor cantidad de testeos. Ayer hicimos casi 600 testeos, que eso no había pasado nunca desde el inicio de la pandemia. Y la idea es poder asistir toda la demanda que haya, porque bueno, sabemos que testear, y testear y aislar es la mejor manera de ir controlando los casos. Casi 600 testeos entre todos los lugares de hisopados. Exacto. Sí, la verdad que es un número... Sin contar, Claudio y Rodolfo, la cantidad que se hacen en privado, ¿no? Que para tener, piensen ustedes, que para tener una positividad de 30, 30 casos de laboratorios privados han testeado en la misma proporción, digamos, que tenemos nosotros, que tenemos una positividad alrededor del 15% de promedio, ¿no? Con lo cual el testeo en la ciudad está siendo muy interesante. Correcto. Vamos a reiterar entonces, hisopados hoy hasta las 12, tanto en el hospital como en la plaza de Carrefour. Exactamente. Y sábado y domingo será solamente por guardias. Solamente en las guardias, tal cual fue el fin de semana de la fiesta, que creo que anduvimos bien. La verdad que son fechas muy complicadas para poder tener una logística tan importante, porque uno cree que es solamente tomar la muestra, pero hay todo un proceso administrativo de carga de datos, de etiquetar los tubos de procesamiento y la verdad que detrás de cada hisopado hay una logística bastante importante, mucha gente trabajando y la realidad es que son fechas que mantener estas cuestiones fuera del hospital se hacen difícil. Y por guardia, Matías, ¿hay horarios o es a demanda? No, por guardia nosotros siempre disponemos de, digamos, guardia del laboratorio a las 24 horas en el Hospital Santa Marina y en el Hospital de Niños, con lo cual cualquier persona que tenga síntomas y que se presenta en la guardia es testeada, digamos, eso es siempre así. No hay un horario para, no pedimos que vayan a testearse por una cuestión de cómo lo pueden hacer hoy para saber, sino que si tienen síntomas y están con dudas y demás, se presente. No queremos usar la guardia para testeo de asintomáticos porque no es una medida, digamos, segura, e incluso para los asintomáticos, ¿no? Acercarse una guardia para hacer un testeo. Lo que queremos es que siempre una persona con síntomas se pueda testear, eso queda garantizado. Y después los testeos asintomáticos y los testeos por otras razones quedan a partir del lunes ya con mayor accesibilidad. Correcto. Doctor Matías, en pocas horas vamos a tener aquí en Tandil dos fiestas grandes de 4.000 y 5.000 personas. Básicamente, ¿cuáles serían las recomendaciones para estos encuentros de fin de año? Bueno, esas, digamos, lo principal es que lo posible todos esos eventos sean al aire libre, que mantengamos cierto nivel de burbujas, eso también es una medida, digamos, interesante cuando hay encuentros y encuentros con gente del trabajo o, bueno, estas fiestas con amigos que tratemos de mantener cierto nivel de burbuja, ¿no? Y no, es una manera de cuidarnos, tratar de usar el barbijo cuando no podemos tener una distancia oportuna, no ir si tenemos alguna duda, algún síntoma, si mucho menos también, ¿no? Si somos contacto estrecho debemos guardar aislamiento. Son las medidas que podemos dentro de lo posible en un evento que sabemos que es multilinario, ¿no? O sea, son recomendaciones que mientras se puedan, mientras estén permitidas, mientras todos los sistemas de salud locales puedan dar respuesta, no van a estar prohibidos. Y, bueno, la forma de minimizar los riesgos, porque no hablamos de riesgo cero de ninguna manera, sino de minimizar los riesgos tiene que ver con eso, con tratar de mantener cierta distancia, que sea al aire libre, mantener una situación de burbujas entre los amigos, entre los compañeros de trabajo y, bueno, y no concurrir a lugares así con alguna sospecha o con síntomas, por más que sean muy leves, ¿no? Correcto. La verdad que con síntomas muy leves se ve la propagación y los contagios de una manera muy, muy llamativa, mucho mayor que antes, ¿no? La última, Matías. En lugares cerrados, comercios, por ejemplo, restaurantes, cuando uno ingresa, ¿no? Obviamente cuando está comiendo. ¿Sigue vigente el uso del barbijo? Sí, eso no se ha suspendido nunca y es muy importante. La verdad que me ha tocado entrar a comercios y que atiendan sin barbijo, cosa que no corresponde por ellos y por el resto de las personas, ¿no? Así que si bien en la mayoría los comercios de Tandil eso se respeta muy bien, hubo situaciones en las que, bueno, con la bajada de casos de hace un tiempo parecía que ya el COVID no existía en la ciudad y, bueno, hubo cierto relajamiento en esas conductas que hoy vuelven a tomar una importancia, digamos, una situación muy importante, digamos, para utilizar los comercios y en los restaurantes lo mismo. O sea, cuando uno está en su burbuja, en su mesa, con su gente, digamos, ya ahí no hay, digamos, posibilidad de... Ese es un riesgo que no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar caminar entre las mesas, levantarnos, ir al baño y demás. Ahí tenemos que utilizar el barbijo al entrar. La gente que sirve en las mesas tiene que tener el barbijo colocado. Lo mismo, por la exposición de ellos mismos y también para no poner a los demás. O sea, que es algo que tiene que seguir siendo así. Sí, nunca estuvo, nunca se salientó el uso del barbijo en los lugares cerrados. Sí, sí se habló en los lugares abiertos. Correcto. Matías, te queremos agradecer todas las atenciones que has tenido con nosotros durante el año. Te deseamos un muy buen 2022 y que sea un poco más liviano que los últimos dos años. Tremo para todo, ¿no? Tremo para todo, ¿no? Tremo para todo, así que felicidades. Y, bueno, gracias por los saludos. Muy amable. Matías Tringlen, entonces, el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública aquí en Tandil Despierta.